Y a partir de ahora, cierro los ojos Hola Cierra los ojos Vale, ya está Vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, pim pam, pim pam, vale Cuando te digas sube o izquierda, ve poquitos Derecha, poquitos Derecha No, a ver, izquierda, 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 izquierda Dispara, dispara, otro poco Dispara, la pierna, uno Los huevos, tío Los huevos, me ha pasado Para, no mires Oh, Dios No, Dios, cae los huevos Vale, vale, baja Un poquito, un poquito No, sube, 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 sube Solo un poquito Sube otro poco Izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha A ver, a ver, para, poquitos Poquitos, solo uno ¿A qué? Izquierda Dispara Dios, cae el indolmentón Dispara Dios, que lo has dado Vale, vale Oh, le mando a la mierda Vale, izquierda, izquierda Un poquito, un poquito Sube, 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 sube Sube, sube, sube Derecha, a ver, a ver, para, para Joder Baja, baja, baja Un poquito Otra, 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 baja Sube, 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 sube Dispara Otra Dios, baja, baja, baja A ver, no te emociones Ven derecha Me carga, sí, sí Haced bien Ah, no, no le damos Vale, vale Gira O sea, baja, baja, baja Baja Dispara No, a ver, sube, sube, sube Sube Dispara Un poco más abajo Vale, no, no Derecha, derecha Un pelín de derecha No, a ver No dispares Izquierda, un pelín de izquierda Otro pelín Otro pelín Dispara Otra Otra ¿Cuánto se vamos? ¡Hola, hola! ¡Vamos al pie la mierda! ¡Hola, qué asco! Izquierda, izquierda Sube, sube, sube Sube, sube Vale, vale Baja, baja Baja Un pelín, arriba Otro pelín Otro pelín Otro pelín Izquierda Dispara No puede ser No puede ser, tío O sea, ahí ¿Qué es lo que estás haciendo? No sé Estaba buena Estaba el corazón No jodas No, no, no Al pulmón Al pulmón Vale, vale, vale Espera Izquierda Espera, que no tengo movida Recargo Vale, vale, vale A la izquierda Ahora apuntad No, si, apuntad Izquierda Izquierda Izquierda, izquierda Izquierda Vale, vale Baja, baja, baja Baja Uf, ahora no está Vale, vale, vale Están en la ventana En la ventana Espera, espera Dios Que se están posicionando Apunto Espera Vale, quiero que te vayas Vale, a ver Levanta Levanta A ver No, no, no O sea Sube la cámara O sea Para ver el suelo Entonces es bajar Vale Joder, la emoción Vale, vale Apunta Vale, sube la cámara Vale, sube la cámara Sube la cámara Sube, sube, sube Sube la cámara Sube un poco más Un poco más Un poco más Sube, sube, sube Bueno, vamos con Vete a zoom Vale, vete a zoom Vale, derecha No, no, no A ver, izquierda 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 Sube Sube, sube Derecha A ver, un pelín a la derecha No subas más Derecha Un pelín Baja Dale No, no, no Tío En todo el cráneo Vale Baja Vale, creo que no hay Ninguno más visible La gente no se lo va a querer Sí Vale, deja de apuntar ¿Qué, qué? ¡Te chupé uno! ¡Ah! Izquierda 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 Entra el volo Entra el volo Bien ¿Qué coño nos pasa? Vuelve para atrás Vale, vale Vuelve al sitio A ver, de frente Vuelve al sitio Claro Vale, de frente De frente O sea, mira esto ¡Qué buenos sonidos! Círculo No, 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 para atrás Atrás Atrás, atrás Tranquilo, tranquilo Ve a la derecha De frente, justo ahora De frente, de frente Sigue, sigue De frente, sigue De frente Sigue, sigue Un poco a la izquierda No para de dar al triángulo Un poco a la izquierda Dale al círculo Círculo No, no, no Antes, antes, antes A ver, ve para atrás Ve para atrás Para atrás Para atrás Ahora derecha 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 Gira la cámara Derecha Derecha Ah, vale De frente Sí Círculo, círculo, círculo Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda y triángulo Izquierda y triángulo Izquierda y triángulo Derribo Círculo para agacharme Círculo, círculo Círculo Solo te queda uno para pasar este nivel No Y va a subir No No, esto, ¿qué hago? A ver, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Tengo el triángulo Persíguele, persíguele JORRE Círculo, círculo Círculo Círculo, de frente, de frente No, no, no A ver, derecha, derecha Joder A ver, de frente Ahora de frente Vale, quédate ahí En mi cabeza Siguiendo los planos Que estoy andando por el aire ¿Sabes? Me he pasado de la jotea ya Vale, a ver Gira un poco la cámara ¿Hacia dónde? No, se está huyendo Está huyendo No, a ver, a ver ¡Aaah! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Derriba la mierda! ¡No! ¡Yo lo voy a hacer la primera cosa! Voy a poquito, voy a poquito Vale, vale Baja, baja Baja, baja ¿Qué hago? Es que no sé Vale, vale ¡Para, para! Hostia, has matado uno Así que apuntaba uno Sin quererlo ¿Qué te están apuntando? ¡Avanza y círculo! A ver, atrás A ver, atrás ¡Avanza y círculo! ¡Abatido! ¿Qué dices? ¡Triángulo, triángulo! ¡Derribo! No me lo creo ¿Qué? ¡No me lo crees! ¿Qué? Pues es lo que está viendo No me jodas Círculo, círculo ¡Avánchate! ¡Avanchate! ¡Avanza! ¡De frente, de frente, de frente! ¡Para, para, para! ¿Para esto está grabando? Sí, está grabando Vale, vale ¡Avanza, avanza! ¡Adiós, no me jodas que no está grabando! Vale, derecha Derecha con la cámara Derecha con la copa Derecha con la copa ¡Hostia, hostia! ¡Ah! ¡No! ¡Para, para, para! Para, gira, la cámara derecha Vale, derecha, más a la derecha Vale, no te viene ninguno Vale, ve para atrás Ahora para atrás Tranquilo, tranquilo Vale, vale, vale Izquierda 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 con la cámara Ah, vale Baja la cámara, o sea que ve al suelo ¿Más? Más, más Joder Vale, vale, no, sube, sube, sube ¡Ah! Vale, tranquilo Vale, apunta Apunta Un poco derecha, derecha Sube, sube, sube No, para, para Dispara, dispara Baja, 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 baja Para, para, para ¿Estás levantando? Cúrate, cúrate Cúrate Círculo Cúrate ¿Dónde? ¿Cómo te curas? A ver, ¿estás curando? Párate quieto Sí Buah Tenía el botiquín o vendas puesto Ni me lo creo Vale Vale, a ver Sigue, sigue, sigue A ver, para, para A ver, derecha, derecha O sea, con la cámara derecha Sube Vale, ven de frente De frente De frente De frente Más rápido Corriendo Triángulo, triángulo, triángulo No me lo creo No es algo Te juro O sea, aquí no estoy viendo nada Te lo juro Vale, círculo, círculo Tiene poco Tiene poco Triángulo, triángulo Diego, apunta Ah Joder Sube, sube la cámara No, para, para Te está reventando ¿Quién coño te está dando? Vale, vale Ve atrás, ve atrás ¡Ve atrás, 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 atrás! Atrás, atrás Círculo, círculo Círculo, círculo Para nada Círculo, círculo Vale Joder Círculo otra vez Joder Estás follado Cúrate Un poco más Otra Pues espérate ¿Hay pano de aquí? Sí No Espera, sube un poco Derecha O sea, izquierda Ahí ¿Hay pano de aquí? Sí ¿Me curo? Sí Vale, vale, vale Hostia Hostia Vale, vale, vale Ya le veo Pero no sé ¿Quién coño te está disparando? Gira, izquierda Izquierda más Izquierda No, para, derecha Derecha Dios Es que tío No veo nada Oigo voces Y yo también Pero tú ves algo A ver, derecha Derecha Es que ya Pero no me sé el mapa Ni nada Esa derecha De frente De frente De frente El triángulo De frente El triángulo El triángulo Me ha derribado Muy bien Joder Vale, vuelve a tu posición Pues era para atrás Pero no sé muy bien No, que te tiras A sube A ver, a ver Sigue, sigue Mierda X X A ver, a ver Sube A ver, avanza Avanza de frente Justo ahora de frente X X Osea salta Izquierda No, no, no De frente El triángulo De frente El triángulo Tiramatelo Baja Jajaja Seguro Frente Me ha ma cabro Te ves No